El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, y ahora candidato a la presidencia, critica la gestión de la presidenta transitoria, Janine Áñez, en el manejo de la crisis sanitaria por el coronavirus. Muestra su total desacuerdo con las decisiones asumidas por la presidenta transitoria y su gabinete ministerial, donde dejan a decisión de las gobernaciones y los municipios las decisiones sobre la continuidad de la cuarentena dinámica y la forma de organizarlas. Pero escuchemos a continuación las palabras de Carlos Mesa. El gobierno ha decidido terminar con la cuarentena rígida, estableciendo el fin de la declaratoria de emergencia por el coronavirus. Lo hace en el momento en que el país tiene 8.300 contagiados y más de 290 fallecidos, y cuando la curva de crecimiento de la enfermedad está en su pico más alto. Primera reflexión. La mayoría del pueblo boliviano ha cumplido la cuarentena y el gobierno no. Hemos vivido 69 días de cuarentena rígida que han estado ejemplificadas por ineficiencia, falta de transparencia y graves acusaciones de corrupción. ¿Dónde ha fallado el gobierno? En la información clara y transparente de la realidad. Ha fallado en la implementación del número necesario de test de coronavirus. Ha fallado en la implementación de laboratorios en los nueve departamentos del país, solamente los hay en tres. Ha fallado en la provisión de trajes de bioseguridad, lo que ha hecho que muchos funcionarios de trabajo de salud se hayan contagiado y no hayan podido hacer la atención adecuada. Ha fallado en la provisión de equipos para aumentar el número de unidades de terapia intensiva. Esa realidad es algo que no podemos olvidar. Y ahora la decisión del gobierno es transferirle la totalidad de la responsabilidad a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales. No solamente en la decisión de qué municipios van a mantener la cuarentena rígida, la cuarentena más flexible o la apertura total, sino, y esto es lo más grave, en la responsabilidad de llevar adelante la administración de la enfermedad. No hay recursos suficientes. Las gobernaciones y los municipios no están recibiendo recursos. El IDH se ha reducido a la mínima expresión. Hay un problema de iliquidez gravísima. El gobierno no puede declinar su responsabilidad. El gobierno tiene la obligación de continuar con la inversión, la implementación y la garantía de nuestro sistema de salud. Eso es algo que no se puede pasar por alto. Y no es la fácil de decir, ahora son ustedes los responsables de llevar adelante ese trabajo. Porque los deja abandonados a su suerte. Y eso no puede ser. El gobierno tiene la obligación de transparencia, tiene la obligación de claridad en los gastos que hace, tiene la obligación de transferir recursos a gobernaciones y municipios, y tiene la obligación de mantener la alerta y la acción en el control de la salud. Y ahora, lo más importante, a los compatriotas que vamos a entrar en lo que se llama cuarentena dinámica. Estamos en un momento crítico porque la enfermedad, lejos de haber disminuido, está creciendo de manera muy significativa. Por lo tanto, el pedido, limpieza, lavarse las manos, higiene permanente, uso de barbijos cuando se sale al trabajo y cuando se sale a la calle a hacer compras o a vender. Tratar en lo posible, tratar en lo posible de guardar las distancias mínimas para evitar contagios. Y aquellas personas más vulnerables porque tienen enfermedades previas o porque tienen una edad superior, cumplir con las medidas de prudencia. Cumplir con las medidas de prudencia. Si se pueden quedar en su casa, hacerlo. Yo sé que la mayoría tiene que salir, tiene que reactivarse la economía, pero no nos descuidemos porque el coronavirus está allí presente. Y si el gobierno ha dejado algunas de sus responsabilidades en manos de terceros, nuestra responsabilidad es doble. Al proteger nuestra salud, estamos protegiendo la salud de quienes están cerca de nosotros. Esto es muy importante. Los bolivianos tenemos que seguir dando la lección. Nosotros cumplimos, aunque el gobierno no cumpla. Y por supuesto, le vamos a seguir demandando que lo haga, que cumpla sus obligaciones. Luego de escuchar las palabras del expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, te invitamos a dejar tus comentarios. ¿Será realmente que a Carlos Mesa le preocupa el manejo de la crisis sanitaria? O al igual que la presidenta transitoria, están en la competencia por la campaña electoral en vistas de las elecciones presidenciales. Ya que como él, también la presidenta transitoria es candidata. No olvides dejar tus comentarios.